hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a realizar una copia de seguridad de su información que tengan en el iphone ya sean fotos como por ejemplo ésta ya sea canciones por ejemplo las que tengo acá si nos vamos a canciones pues tenemos una lista de canciones pero también vamos a poder en este caso hacer una copia de seguridad de los contactos incluso vamos a poder en este caso realizar copia de seguridad de nuestra información de whatsapp el proceso es muy fácil muy sencillo así que comencemos bueno chicos en esta oportunidad vamos a utilizar nuestro programa llamado Tinochet iCareFone que nos va a permitir realizar la copia de seguridad de toda nuestra información recuerden que toda la información del programa va a estar en la descripción del vídeo ustedes lo descargan lo instalan y luego de obtener una licencia ejecutan el programa como administrador le dan clic derecho ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz y vamos a conectar nuestro teléfono iphone a la computadora con el cable usb luego va a detectar el iphone y aquí vamos a ver toda la información la versión e incluso nos da opciones de gestionar cierta información fotos música contactos etcétera pero en este caso a nosotros nos interesa es el apartado que dice respaldo y restauración entonces para hacer la copia de seguridad le damos clic donde dice respaldo y restauración y en este recuadro vamos a ver todas las copias de seguridad que hemos hecho pero como no hemos hecho ninguna pues aparece vacío ya luego vamos a darle clic acá donde dice hacer una copia de seguridad cuando le demos clic allí el programa nos va a permitir seleccionar distintos elementos para poder hacer la copia de seguridad y respaldar esa información lo más recomendable es que en este caso seleccionen todo pero para este ejemplo yo voy a utilizar contactos las canciones que les he dicho vamos a copiar las fotos e incluso los vídeos que en este caso tengamos adjuntos a whatsapp ok ya luego de seleccionar los elementos que ustedes deseen simplemente vamos a darle clic donde dice realizar copia ahora cuando le demos clic a este botón de realizar copia lo que se va a encargar a iCareFone en este punto es verificar la información que nosotros tenemos en nuestro teléfono con la información seleccionada para poder hacer la copia de seguridad entonces simplemente esperamos a que este proceso finalice luego de finalizar la copia de seguridad aquí vamos a tener la información que previamente hemos seleccionado y el programa nos da la opción de regresarnos a la lista de las copias de seguridad pero les aconsejo que le den clic acá donde dice ver detalles de la copia de seguridad el programa va a comenzar a cargar toda la información una vez finalizado aquí vamos a poder ver toda la información como por ejemplo los contactos acá tenemos las canciones más abajo tenemos lo que viene siendo whatsapp algunas conversaciones de whatsapp que podemos visualizar y también tenemos pues un poquito más como por ejemplo archivos adjuntos de whatsapp es decir fotos e incluso vídeos ya en el lado izquierdo vamos a seleccionar cada sección y cada elemento que queremos en este caso guardar y luego le damos donde dice importar a pc para exportar la información a la computadora seleccionamos una ruta de acceso y le damos en aceptar y esperamos a que en este caso se realice la copia pero recuerden que si quieren copiar la información a otro teléfono también vamos a tener esa posibilidad una vez que la copia haya finalizado le damos clic en ok y ya podemos cerrar el programa ya posteriormente vamos a visualizar la copia de seguridad vamos a seleccionar la carpeta y la abrimos aquí vamos a tener primero la fecha de la copia de seguridad y todos los elementos como por ejemplo los contactos ok los contactos se guardan en una hoja de cálculo yo les recomiendo que ejecuten el archivo con excel aquí podemos ver los contactos y aquí podemos visualizar los números de teléfono ok pero vuelvo y repito es recomendable que utilicen una hoja de cálculo web y también vamos a tener otra información adicional como por ejemplo tenemos acá algunos documentos que hemos copiado aunque está bastante interesante y también vamos a tener otra información como por ejemplo lo que viene siendo las fotos estas fotos le pertenecen a los archivos adjuntos de whatsapp pero también tenemos las canciones que previamente hemos seleccionado aquí tenemos todas las canciones toda la música y bueno ya en este caso la tenemos en la computadora fíjense que también me copió los vídeos ok que previamente hemos obtenido de whatsapp pero también nos copió las conversaciones aquí en whatsapp vamos a tener todas las conversaciones de los grupos de los contactos que bueno estos archivos también se ejecutan con excel o con cualquier programa que pueda visualizar hojas de cálculo que más tenemos por acá bueno más archivos adjuntos de whatsapp las mismas fotografías y bueno está bastante interesante como se pueden dar cuenta el programa funciona así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo también les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal para que yo te les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino es el spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y